¡Hola chicos! Bienvenidos al vídeo de recomendación de libros de noviembre de 2020 en el Patreon de La Bruja Verde. Bueno, en esta ocasión os traigo, muy en la línea de lo que yo suelo leer o muy en la línea de lo que a mí me gusta y lo que suelo practicar, un libro de plantas. A ver, yo tengo muchos vídeos que son de libros de plantas, podéis verlos sobre todo si vais a la parte, más fácilmente si vais a la parte del canal donde están las listas de reproducción, pues podéis encontrarlos más fácilmente y tengo muchos vídeos donde os recomiendo libros sobre plantas que tengo en mi biblioteca de consulta y que me han gustado mucho. Pero últimamente quiero enseñaros algunos otros que tengo que son más actuales o algunos que se reeditan constantemente porque son libros muy importantes y son más fáciles de encontrar. Entonces, hoy os traigo este libro que es bastante actual, quiero recordar que es de 2019. Sí, 2019. Se trata del libro de las plantas olvidadas de Aina S. Érice, de la editorial Ariel. Este es un libro muy interesante para todos los que estéis interesados en el tema de las plantas. Aprender sobre las plantas, por ejemplo, porque os gustan simplemente, o porque sois brujas verdes, o porque os gusta el mundo del chamanismo, o porque os gusta la naturaleza, pero muy especialmente si os gusta aprender culturalmente sobre las plantas. La autora define el libro como un libro de etnobotánica. Entonces, básicamente lo que nos enseña en este libro es cómo se usaban culturalmente estas plantas que realmente ya no son tan conocidas o recordadas por el pueblo, porque como los tiempos han cambiado, vivimos en una sociedad y en un mundo más tecnológico, donde todo está más industrializado, pues muchas de estas plantas ya no se usan. Entonces, gran parte de lo que vamos a encontrar en este libro es sabiduría antigua sobre las plantas, que nos va a enseñar. Sé que muchos de vosotros buscaríais, por ejemplo, cómo se usaban mágicamente. Ella se centra poco en eso, aunque también te dice algunas cositas, pero sí que se centra mucho en cómo se usaban culturalmente, por ejemplo, para hacer tejidos, para teñir ropa, para hacer cuerdas, para construir muchas cosas. También cómo se usaban, por ejemplo, como verduras. Entonces, es un recorrido muy interesante. Además, estoy segura de que muchos, muchos de vosotros tenéis plantas que os gustan mucho o que tenéis cierta afinidad cuando las veis. Por ejemplo, cuántas veces os he puesto yo fotos del madroño, porque mi padre siempre tiene madroños en el campo. Y yo llego y cuando hay madroños me pongo a comer madroños y me encanta. Entonces, pues el madroño para mí y para mi padre es especial. Y pues es interesante, porque es una planta que para ti es especial y puedes leer mucho sobre esta planta, sobre cómo la usaban, las costumbres que hay relacionadas con esta planta y todas estas cosas, ¿no? También trae algunas recetas relacionadas con estas plantas. Pero bueno, me voy a centrar un poquito más, porque ya me estoy adelantando y tal. A ver, es un libro muy bonito, tapadura, además... A ver, la edición me ha encantado totalmente. El libro tiene una calidad espléndida. Está forrado en tela, encuadernado en tela, lo cual es maravilloso. Me encanta. No solo es el borde de tela, todo el libro es de tela. Y luego, la calidad del papel es súper suave, es precioso, los dibujos son preciosos. Está cuidadísimo. Es solo en un color el dibujo de la planta, pero se reconoce bastante bien. Y me encanta. Ya sabéis que a mí me veis siempre acariciando libros, porque me encantan. Me encantan los libros. Y me encanta la textura del papel. Es de muy buena calidad. La encuadernación en general es muy cuidada y me gusta a la misma vez, es muy sencilla. Y luego tiene estas separaciones, que son preciosas. Me gusta mucho que haya escogido el color verde. Y más para un libro de plantas. Pero bueno, vamos a ir al índice para que vosotros veáis mejor lo que viene dentro del libro. Bueno, tenemos un prólogo cortito, fenomenal. Introducción, instrucciones de lectura. Ahí te explica un montón de cosas la autora sobre cómo usar el libro y qué es qué. Y además es que te explica cosas para que no haya confusiones respecto al libro. Está muy bien. Después tiene las fichas de libros o las partes, lo que sería también el diccionario de plantas, ¿no? Que ella, eso es muy interesante, la ha dividido por categorías, que son la memoria de los huertos, la memoria de los campos, la memoria de las aguas, la memoria de los bosques, la memoria de las montañas. Y me gusta mucho, mucho que lo haya dividido así porque me recuerda a una serie española de dos capítulos que creo recordar que estaba ambientada a los años 20 que se llama la memoria del agua. Y yo cuando la vi me gustó mucho. Y se llaman las categorías igual, la memoria de los huertos, de los campos, de las aguas, de los bosques y de las montañas. Y cada una de estas categorías te trae plantas que puedes encontrar en los bosques, las montañas, en las aguas, pues por ejemplo en los arroyos, en los huertos, en los campos. Es interesante lo de los huertos. No solo trae plantas silvestres, también trae plantas cultivadas en los huertos. Y fuera de los huertos, hay algunos que son a lo mejor árboles que también se cultivan. Después de las plantas trae epílogo, cualquier tiempo futuro puede ser mejor, antes de cerrar el libro, agradecimientos, bibliografía seleccionada, glosarios breves e indoloros, uno de términos botánicos y otro de términos médicos, índice de nombres y guía de usos. Y pues el libro está escrito de una manera muy cercana. Los nombres que nos ponen, además de traer el nombre científico, pues te trae un nombre que es uno de los más conocidos. Por ejemplo, la cerraja, que yo ahora mismo tengo una cerraja enorme en el jardín y no la he querido arrancar. Yo también la llamo cerraja. Pero en otras partes de España a lo mejor lo llaman de otra manera. Pero para eso tenemos el nombre científico. Te trae la imagen, te trae los nombres, te trae la familia. Te explica sobre la planta, luego dónde encontrarla, para qué la hemos empleado, comestible medicinal. Y luego, bueno aquí en este no viene, pero en otro sí. A ver si encuentro alguna. ¿Cómo la hemos imaginado? En la parte de cómo la hemos imaginado es donde vienen cosas que son más lo que tienen que ver con cómo se usaba para temas de curanderismo, temas de magia, todo eso. Viene una parte pequeñita. Para temas de creencias, espirituales, eso. Viene una parte pequeñita porque la autora no se ha centrado especialmente en esa parte. Creo que se ha centrado más culturalmente en cómo se usaban estas plantas para hacer nuestra vida más fácil. De una manera práctica. No de una manera mágico-espiritual. Y pues te lo explico de una manera muy cercana. Además, recuerdo que la autora al principio explicaba que no había querido usar términos excesivamente científicos o excesivamente dificultosos para entender coloquialmente. Y entonces pues digamos que tiene un lenguaje más cercano para que nos enteremos mejor de cómo va todo esto. Y la verdad es que cuando lo está leyendo es más cómodo de leer. ¿Por qué? Por eso, porque es más cercano. Bueno, es un libro que me ha gustado muchísimo. Ella habla de que la mayoría de estas plantas pues están olvidadas, que quizás para algunas personas no. Pero yo sinceramente lo que he encontrado son plantas a las que en cierto modo les cogí cariño. En mi adolescencia, que es cuando yo empecé a aprender sobre plantas. Por ejemplo, la verdolaga. Yo recuerdo que la verdolaga la veía en un invernadero que tenía mi padre que crecía en el suelo. Y cuando yo empecé con 16 años a reconocer todas esas plantas en el campo, pues por ejemplo la verdolaga es una de las que reconocí y ¡guau! Pues me emocionó un montón. Entonces son plantas a las que le tienes cariño. Ahora por ejemplo tengo una verdolaga ornamental, ¿no? Que también las hay entre las plantas suculentas que podéis comprar. Y pues en mi caso hay algunas de estas plantas que... Sí, como ella dice, están más olvidadas muchos árboles y arbustos. En mi caso no tengo tanto conocimiento de ellos. Y luego hay otras que para mí pues son súper conocidas y son plantas a las que les tengo. Yo os digo, es que les tengo cariño. Me entenderéis por ejemplo a las personas que os gustan mucho las plantas. Y salir a la naturaleza y hacerles fotos y reconocerlas, tratar de identificarlas. Entonces por ejemplo a mí los frutales, como el níspero, no les tengo un especial cariño. Y sí que es una planta más olvidada para mí. Pero por ejemplo, ¿qué otras plantas? ¿Qué otras plantas? Por ejemplo el altramuz, que aquí hay altramuces silvestres y son de las plantas más bonitas que he visto desde mi infancia en el campo. Hay muchas plantas que yo le preguntaba a mi padre, porque él este campo iba muy en la línea de lo que ella nos cuenta en este libro. Le decía, papá, ¿esta planta para qué sirve? Y él se ponía a explicarme, pues esta planta la usaban los pastores para esto. Y muchas veces me podéis escuchar en los vídeos hablando de cosas que me contaban mis padres o comentándolo en Instagram. Mi padre, mejor dicho, ¿no? Pues el abuelo usaba esta planta para esto, para curarse las heridas. Pues esta se usaba para hacer escobas. Pues esta se usaba... y así, ¿sabéis? Pues este libro va muy en esa línea. Por ejemplo, ahora estoy recordando que antes os he comentado sobre la cerraja. Pues las personas que crían jilgueros y canarios utilizan la cerraja todavía hoy en día para alimentarlos, por ejemplo, ¿no? En los pueblos. Pues está muy en la línea con esto. Entonces hay plantas que yo le tengo más especial cariño. Por ejemplo, a un kaki no... Sí, para mí un kaki es una planta más olvidada. Pero luego hay plantas como, por ejemplo, la chicoria, que guau, la chicoria, la borraja... Son plantas que para mí no están nada olvidadas. La perpetua silvestre es una de mis plantas favoritas. La tengo en el jardín, porque hay variedades que las puedes comprar en los viveros. El azufaifo, que las vallas saben como la manzana verde. Aunque a mí me da alergia, pero el azufaifo es... El fruto es delicioso y mi padre tiene azufaifos y siempre me quiere dar azufaifas. Lo que pasa es que me dan alergia. Pues, por ejemplo, para mí el azufaifo no es una planta olvidada porque tengo a mi padre, que mi padre es de campo y... Y que sus padres eran curanderos. Entonces, claro, conocen todas esas cosas. El altramuz, que es una de las plantas más bonitas que te vas a encontrar. A ver, lo hay cultivado, pero a nivel silvestre es una de las plantas más bonitas que puedes ver. Y pues, eso. Simplemente, pues... Me gusta hablaros un poquito también de mi experiencia a la misma vez que os enseño el libro, ¿no? Porque si elijo este libro para enseñároslo, es porque este libro ha movido algo en mí. Es porque este libro tiene que ver algo conmigo. Quiero decir, aunque yo no soy bióloga, hay algo que la autora... Algo que ha movido a que la autora escriba este libro que también está en mí y que ha hecho que yo lo lea. Y sé que muchos de vosotros vais a querer leerlo por lo mismo, porque buscáis ese conocimiento y porque os interesa culturalmente para que se usaban estas plantas. A mí, en mi caso, este tipo de libros me gusta más tenerlos como libros de consulta que para leerlos enteros. Así que os los recomiendo en ese sentido, para tener en vuestra biblioteca de consulta. Y por ejemplo, ahora me ha salido una cerraja gigante y estoy ahí con la cerraja. Pues me vengo a la cerraja y consulto... Uy, el aliso, que me encanta. Me encantan los alisos, son preciosos. Pues ahora me vengo y consulto la cerraja, porque a ver para qué la usaban antiguamente. Y aprendo más sobre la cerraja. El ricino, que hay unas pastillas muy famosas de hierro, que a lo mejor tomáis a veces, que luego se te pone la barriguita mala porque llevan ricino, para que lo absorbas mejor. Pues aquí nos habla sobre el ricino. Bueno, y que os lo recomiendo mucho. Es un libro muy sencillo, es un libro sobre todo cultural. Es un libro que nos hace recordar lo que hacían los abuelos y los bisabuelos, incluso a nuestros padres, porque muchas de estas cosas mi padre también las ha hecho, porque es bastante mayor. Y pues espero que os haya gustado mucho la recomendación de este libro. Os la he traído con mucho cariño, porque es que es un libro que además se nota que está hecho con cariño también. Y lo lees y qué bonito es. Qué agradable. Es esa la palabra. Qué agradable es este libro. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado muchísimo la recomendación de este mes. Muchas gracias por continuar aquí conmigo. Bueno, mil millones de gracias por la paciencia que habéis tenido conmigo este mes, porque he estado tres semanas malita. Y de verdad que el cariño que me tenéis muchas veces y lo bien que os portáis conmigo, la paciencia que tenéis, pues es muy de agradecer. Así que bueno, muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias por continuar aquí conmigo. Y voy a seguir intentando traeros los mejores contenidos posibles. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho la recomendación del libro. Y como os digo siempre, nos leemos a la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast, o nos vemos en el próximo vídeo. Chao.